¡Alicente! Pásenle a lo barrido Freddy de Shanna, Giselle y Emilio, porque aquí estamos Mónica y yo para darles la siguiente información. Maluma, baby, anda bien enamorado. No me creen, vean nada más estas imágenes de Maluma que está estrenando un nuevo tema, pero además, miren esta presentación, cómo le valió el protocolo de la presentación y ¡vámonos! ¡Vámonos de esto! ¡Tremendo besucón que le plantó y dijo, le dije, la encontré! Estoy más enamorado que Mónica. Y ya sé que yo estoy muy enamorada. Claro, por eso... No, pero qué hermoso, porque está sacando su nueva canción, ¿verdad? Exactamente, la canción se llama Junio y está inspirada obviamente en ella y en esa relación que tienen y la canción es buena, ¿eh? Yo la escuché, vamos a escucharla un poquito y vamos a sabronosear, no, a bailar. Me da calor como si fuera verano y julio. ¡Qué chima que fuera mi novia! Si no es así, pues me compongo con un beso tuyo. ¡No encuentro vayas! Quiero recordarles también que en TikTok la canción de Junio de Maluma ya es todo un éxito porque tú grabas tu TikTok y muestras a tu persona favorita o a tu novio o al chico que no quieres que nadie se entere, haces una pequeña imagen de él y enseñas el teléfono así y lo quitas. ¡Ahhh! Justo como él le hizo. ¡No, la verdad! A ver, déjamelo. ¡Ay, le acabo todo! ¡Vamos a mostrar a ti! ¡Vamos a mostrar! Una, dos, tres. ¡Ehhh! ¡Veee! 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 ¡Veee!